¿Qué es el objetivo principal de las Naciones Unidas? ¿Qué es el objetivo principal de las Naciones Unidas? ¿Qué es el objetivo principal de las Naciones Unidas? El objetivo principal de las Naciones Unidas va a tener los terceros martes de septiembre de cada año su Asamblea General. La Asamblea General de las Naciones Unidas es el órgano más amplio, más representativo y más emblemático de este organismo internacional. Cada uno de los países miembro va a contar con un tiempo, con un espacio para proponer la discusión de los temas que consideren de competencia de las Naciones Unidas, siempre con el objetivo de la consolidación de la paz y también la promoción de los derechos humanos. Hay algunas cuestiones específicas que por su temática especial y por su vinculación muy particular también con los derechos humanos reciben un tratamiento especial. Son las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico, social, cultural y sanitario. Y estas materias son tratadas en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Este consejo no está compuesto por todos los estados miembros, como sí lo está la Asamblea General, sino que está compuesto por 54 países que duran 3 años en esa composición y se renuevan 18 de estos países todos los años. Esta proposición para integrar este Consejo Económico y Social es formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los temas que se tratan son precisamente los que están vinculados a la temática específica del desarrollo económico, el desarrollo cultural, el desarrollo educativo, el desarrollo sanitario, etc. Hay otro órgano que fue muy importante, tan importante que las Naciones Unidas le otorgan un tratamiento bastante desarrollado en su carta, que es el Consejo de Administración Fiduciaria. Este Consejo de Administración Fiduciaria estaba compuesto fundamentalmente por 5 estados, que recuérdenlos y tenganlos presentes porque los vamos a volver a mencionar dentro de poco, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, China y Rusia. Y el objetivo era generar una tutela sobre los territorios que estaban controlados por otros estados para que puedan avanzar en el proceso de su autonomización o lograr su independencia. Algunos de estos territorios son, por ejemplo, Camerún, en África, que estaba bajo tutela francesa y se independizó en 1960, o Togo, también. Es considerado un proceso exitoso el del Consejo de Administración Fiduciaria al punto tal que en 1994, a propuesta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo del que ya vamos a hablar, dejó de tener reuniones anuales, tal como está previsto en la carta, porque no se considera necesario, ya que se han alcanzado los objetivos que se han propuesto. Las cuestiones judiciales, la Organización de las Naciones Unidas, las resuelve en la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte Internacional de Justicia está conformada por 15 jueces, representantes de 15 estados distintos, que duran 9 años en sus funciones, y es la famosa Corte Internacional que queda en la ciudad de La Haya, Holanda. El objetivo de la Corte Internacional, por supuesto, es resolver los conflictos que puedan suscitarse entre los estados miembros de Naciones Unidas. Pero también es parte de su competencia emitir pronunciamientos, opiniones consultivas sobre determinadas cuestiones de aplicación jurídica que le formulen tanto la Asamblea General, los estados miembros o el Consejo General de Naciones Unidas. Estos tres comités, no la Corte Internacional, pero el Consejo Económico Social, la Administración Fiduciaria y la Asamblea General son presididos por un secretario general. El secretario general de Naciones Unidas en la actualidad es Antonio Guterres. El secretario general es aprobado, votado por la Asamblea General, es decir, por los 193 estados miembros en la actualidad. Pero a propuesta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para hablar del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vamos a esperar al próximo bloque.